No importa cuando la mamá me quiera todo para mí Y ahora me pides que regrese, que olvide todo lo que vi Pero de su lado yo no puedo, hay que dejar yo vivir Por eso que te sufro no puedo perdonar Por eso que sí te perdono, que mi amor me voy a dudar Por eso que te sufro no puedo perdonar Porque si te perdono, que mi amor me voy a dudar Y yo no juego con nadie, no, no, no Mis sentimientos son puros Cuando yo quiero me entrego, sí, sí, sí Y nunca es cuando los le llevo dentro Sabrosa nena Ay, ay, ay Es por tu Y no